Esa fue mi novia Si no lo quiera o no lo quiera Si digo que fue mía es pa' quitarle el limpo Al vato presumido que trae de noviecito Si ahora no me quieres me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy malito A mi que me presume si fuiste un mero mero A mi que me presume si al cabo fui el primero Si a ella no le gusta lo que yo estoy cantando Que siga la bolita pa' que siga rodando Si ahora no me quieres me importa muy poquito Que se ande con cuidado porque yo soy malito Que se ande con cuidado porque yo soy malito Que se ande con cuidado Que se ande con cuidado